Para el programa de Graciela Chávez nos encontramos con Daniel Rebash, un joven poeta israelí radicado en este momento en Inglaterra, haciendo su posgrado, o un doctorado, perdón, en filología y en psicología. Es poeta y es un hombre que está asistiendo en este momento a un congreso internacional. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Isabel. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu trayectoria, cómo despertó esa cohesión en ti. Y, pues, cuando era muy joven hablaba muchas lenguas, pero nunca sentí que hay una lengua que es la mía, mi propia lengua. Y dibujaba, dibujaba mucho sin escribir. Pero al volver a Israel, cuando tenía por lo menos 13, 14 años, por ahí, descubrí en la escuela a Lea Goldberg. Lea Goldberg y su poema, Betelgi Basadeh, Y caminarás en el campo. Y ahí empezó mi obsesión con la poesía. Y desde ese día, empecé a escribir, y escribí, y seguí hasta hoy. O sea, que estabas buscando tu propio lenguaje. Es un poquito lo que nos quieres explicar. Bueno, danos en un poema en tu voz, por favor. Con placer. Este se llama Atlantis, y lo voy a leer en inglés. Atlantis, y lo voy a leer en inglés. Tornado, our shore's been kissed by yet another rubber lip of a boat from beyond the dark twinkling waves. Refugees stranded, asking for soil to hold them in its hand. Their words like mermaids stranded on my earlobe, half strange, half broken. Something about brother or sister given to the sea, given by the sea. A blue passport, and a blue address, a vast blue city, of toy cars, of lone shoes for rainbow races to call a home. And photos of blue faces, when lit up by the occasional echo of sunshine, are smiling like they're about to belong. Muchas gracias, Daniel, por haber estado en este programa de Graciela Chávez, por tener un poeta tan joven, buscando su propia voz, y ya la encontró.